Mirá, Mar del Plata Programa es una iniciativa, la verdad, sin precedentes en la comuna. Es una articulación público-privado que pretende capacitar a 500 chicos y chicas en lo que es la programación web, full stack, específicamente en lo que sería Javascript. Hay una problemática que nos encontramos a principio de este año, que en Mar del Plata, nuestra comuna, había más de 5.000 chicos y chicas en lista de espera para estudiar carreras afines a la programación en las distintas instituciones educativas de la comuna. Y así fue que surgió esta idea de armar una articulación público-privada donde vamos a estar capacitando a estos 500 chicos y chicas. Con lo cual la convocatoria la lanzamos solamente en 10 días y tuvimos más de 2.000 inscriptos, lo cual fue un éxito y denota la necesidad que había de armar este tipo de iniciativa, la cual está obviamente organizada principalmente por la Dirección de la Economía del Conocimiento de la Municipalidad General de Perredón. Y lo interesante es la articulación que se logró generar porque va a haber más de 15 empresas tecnológicas del sector privado que van a estar participando del programa activamente con visitas a las empresas que van a poder hacer los alumnos, talleres y webinares de líderes técnicos de estas empresas y un aporte de conocimiento de cada empresa en la especificación que tiene en su rubro que van a aportar ese contenido al programa que van a estar cursando los chicos. Si bien ya está cubierto el cupo de este Mar del Plata programa con estos 500 jóvenes como detallabas, sigue quedando un montón de chicos fuera, ¿se imagina una segunda etapa, una segunda ronda? Y la idea ojalá se pueda llegar a dar, ¿no? Esto, como te digo, son muchas instituciones las que estamos interviniendo, creemos que va a ser muy positiva la experiencia y creo que la idea de todos los que estamos participando es poder replicarlo porque todavía hay muchos chicos que se están quedando afuera o tienen ganas de estudiar y no queremos que pierdan el año calendario, ¿no? Más allá de que estos chicos que quedan por fuera por el momento no pueden capacitarse, qué importante que haya tantos jóvenes que quieren especializarse en el área con los años que conocemos de necesidad de trabajadores en el sector y que no se encontraban. Sí, nosotros, como ya saben, desde hace años estamos impulsando este magistrado Masterplan y este megaproyecto que es Mar del Plata, Ciudad del Conocimiento, donde queremos transformar la matriz productiva de Mar del Plata, queremos que todos los sectores crezcan empujados por la tecnología y la verdad que tener esta gran cantidad de jóvenes interesados en estudiar carreras STEM nos pone muy contentos y obviamente vamos a tratar de hacer todos los esfuerzos necesarios para que puedan hacerlo. Y otro detallecito del programa por ahí para resaltar es que estos jóvenes al finalizar estos ocho meses de capacitación van a terminar el programa haciendo una página web y una solución e-commerce a una pyme local que no puede afrontarlo, no puede generar esa agravación. Lo cual es, creemos que es un programa muy ambicioso y que genera un círculo virtuoso, porque va a terminar brindando una solución a pymes que no pueden por ahí afrontarlo económicamente. Sí, así es. Esto ya está más relacionado con la parte de emprendedurismo y de generar nuevos emprendedores de base tecnológica. Atigma está como institución coordinadora de lo que va a ser la red Integmar. Por ahí como para explicar un poquitito, la red Integmar va a ser una red conformada por más de 15 instituciones, donde están las universidades, donde está por ejemplo UCIP, el municipio, la Brusquitas, la Aceleradora Neutrón, la Incubadora Nacional de Mar del Plata, CONICET, INTI, bueno, muchas instituciones que están acercadas o ligadas al emprendedurismo y juntamente en este Aster Emprendedor que se va a hacer el 31 de este mes a las 18 horas acá en nuestra sede, de paso aprovecho para invitarlos a todos los ciudadanos o emprendedores que pueden llegar a participar. Vamos a hacer el lanzamiento de esta red que va a estar ejecutando más de 26 actividades durante el 2023 ligadas al emprendedurismo. Actividades tales como talleres de sensibilización, Aster y café de emprendedores, hackatones, procesos de preincubación y aceleración de proyectos o emprendedores de bases tecnológicas, foros de capital emprendedor, foros de inversión, una plataforma web donde vamos a tratar de centralizar todo lo relacionado a emprendedurismo, inversores y demás y bueno, y varias actividades más donde el principal objetivo es impulsar y fomentar el ecosistema emprendedor de Mar del Plata, el cual es muy bueno y estamos muy orgullosos de ser parte. En ese marco pueden participar desde emprendimientos ya desarrollados hasta ideas. Exactamente, pueden participar en cualquier tipo de estadio que se encuentre un emprendedor de base tecnológica va a poder participar de estas actividades que va a estar haciendo la red Integmar. Esta principalmente que vamos a hacer el 31, este Aster emprendedor va a contar con más de 5 o 6 mentores donde va a haber mesas de consultorías y donde también va a haber emprendedores con casos exitosos, empresas, haciendo una serie de picheos donde los emprendedores se van a poder enriquecer con ese conocimiento. ¿Hay que venir directamente? ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo es la modalidad para participar? Se pueden inscribir a través de nuestro Instagram o de las redes sociales de Atigma, de Fasta o de Integmar. Ahí van a encontrar toda la información sobre el Aster y el link de inscripción. En ese marco se sigue dando que este polo tecnológico, este distrito tecnológico empieza poco a poco a mostrar cómo las empresas, organizaciones, organismos se van acercando y unificando con esa atracción que se buscaba entre las partes. Justamente, nosotros lo que queremos impulsar con el distrito tecnológico es todo este ecosistema y todo este ambiente de colaboración en el cual Mar del Plata la verdad es muy virtuoso en ese sentido. No se da ese fenómeno en todas las ciudades donde las instituciones están muy interrelacionadas y hacen muchas actividades en conjunto. Con este distrito y con este Master Plan Mar del Plata Ciudad del Conocimiento justamente queremos fomentar y potenciar esa colaboración y acciones como esta, la de la Red Integmar son fruto de eso.